Para la secuela de Mechagodzilla, Toho traería de vuelta a dos de los padres más importantes de Goji, y Shiro Honda regresó a la silla de director junto con Akira y Fukube en la música. Con la excepción de Rates Again, el terror de Mechagodzilla es la única película de la era Showa en ser explícitamente una secuela. De hecho, los créditos introductorios son una recopilación de los momentos más importantes de la película anterior. Escrita por Yukiko Takayama, hasta ahora la única mujer en escribir una película de Godzilla, esta secuela intenta combinar las raíces originales del mito de Gojira con la acción espectacular que ya se esperaba de la franquicia para esta época. El resultado es una mezcla de tonos que, aunque a veces puede variar demasiado, la convierten en una de mis películas favoritas del Rey de los Monstruos. Pero vamos paso a paso, porque me emociona mucho hablarles de esta historia. Estoy por describir una gran parte de la trama de la película, porque en esta ocasión sí necesito hacerlo para explicar por qué me encanta tanto. Así que si quieres evadir spoilers, te recomiendo saltar al minuto que está apareciendo en la pantalla. ¿Listo? 3, 2, 1, ¡vamos! Durante una expedición para recuperar los restos de Mechagodzilla, un submarino de la Interpol es derribado por un misterioso tifón debajo del mar. Me encanta la introducción de este personaje como una amenaza invisible. ¿Acaso Mechagodzilla ha regresado de la ultratumba? ¿O hay algo más siniestro en el océano? Esta es la escena introductoria de Titanosaurios, el Kaiju antagonista de esta película y, como pronto se darán cuenta, un ancle emocional para los personajes. Titanosaurios representa un regreso a la filosofía original del diseño de los Kaiju, siendo una bestia más orgánica y menos sobrecargada en su apariencia. No necesita motosierras de Gaiga ni los serruchos de Megalon. Incluso su cuellito de jirafa le da una apariencia distintiva, y ese rugido jamás se me va a olvidar. Entiendo que no les parezca un diseño memorable, y de hecho estoy de acuerdo con ello, pero al no llenarlo de partes cibernéticas nos permite conectarnos más a su historia cuando nos enteremos de su pasado. Akihiko Hirata, el mismísimo Dr. Serizawa de la primera película, regresa como el Dr. Maffune, un científico obsesionado con vengarse de la humanidad a toda costa, incluso si eso implica aliarse con los creadores de Mechagodzilla. Resulta que en su juventud lo tomaron por loco cuando intentó investigar sobre el misterioso Titanosaurio, obligándolo a renunciar del instituto y dejándolo completamente desprestigiado. Pero esta no es su única motivación. También está su hija, Katsura, a quien protege de todos los humanos con extremo recelo. Katsura es el centro emocional de esta película. Por motivos que revelaré en unos momentos, ella tiene la capacidad de controlar a Titanosaurio a través de un panel de control. Con la ayuda del Dr. Maffune, los extraterrestres logran construir una versión mejorada de Mechagodzilla. Esta vez, no podrán ser derrotados. Su nuevo objetivo es reformar al mundo entero en una distopía tecnológica, dejando a un lado la naturaleza humana y convirtiendo a toda la humanidad en cyborgs. La Interpol solicita el apoyo de Akira y Chinose, un biólogo marino interesado en estudiar al Titanosaurio. Tras una serie de encuentros, Akira y Katsura se enamoran poco a poco, y su relación termina complicando las cosas para ambos lados de esta batalla. Eventualmente, nos damos cuenta de que Katsura no es una humana común y corriente. Tras su encuentro con los extraterrestres del agujero negro, la hija del Dr. Maffune fue transformada en una mujer biónica. Katsura es su primer cyborg. A pesar de que Godzilla no participa tanto en esta historia al principio, sí funciona como el catalizador para enfatizar el conflicto entre el lado humano de Katsura y su lado de cyborg. En cierto modo, Mechagodzilla representa sus partes robóticas, mientras que Titanosaurio representa su corazón de humano. El momento en el que Godzilla aparece para vengar a unos niños que estaban siendo atacados por Titanosaurio y Mechagodzilla viene acompañado del tema principal de Akira y Fukube. Este es el momento definitivo de transformación para el rey de los monstruos. Antes el destructor de Tokyo, ahora su único protector ante el avance de la tecnología descontrolada. Sin darse cuenta, Katsura, o quizás a propósito, Ishiro Honda y su gente estaban cerrando el ciclo entero de la era Showa de una manera bastante poética. Pero los extraterrestres no se van a dejar vencer tan fácilmente, pues ya tenían un as bajo la manga. El cerebro de Katsura es perfecto para controlar directamente a Mechagodzilla. Con el poder de Katsura, el robot se convertiría en una máquina imparable. Ni siquiera Godzilla podría detenerlo. Y así, esta pobre mujer que no podía pertenecer ni al mundo de los invasores ni al de los humanos, y tras presenciar la muerte de su padre, decide sacrificarse para terminar con toda esta destrucción. El sacrificio de Katsura le permite a Godzilla finalmente destruir a Mechagodzilla. Mientras que un Titanosaurio debilitado se le enfrenta luego de que la Interpol lo distrajera con ondas de sonido. A diferencia de otras peleas de la franquicia, la pelea final entre Godzilla y Titanosaurio se siente melancólica. La última conexión que teníamos con Katsura es finalmente derrotada y jamás volveremos a verle de nuevo. Godzilla regresa al mar para no volver a tierra hasta después de mucho tiempo, soltando un rugido final para cerrar la era Showa con broche de oro. Terror of Mechagodzilla fue un fracaso rotundo en taquilla, y mezclado con la crisis de entretenimiento que sufría Japón en esos años, fue la gota que derramó el vaso para Toho, quienes decidieron finalmente dejar a Godzilla descansar hasta un futuro indefinido. En cuestiones de calidad, esta película no se acerca ni un poco a la original. Sería muy hipócrita de mi parte decir que es técnicamente igual a su predecesora cuando está llena de errores de continuidad. Sin embargo, emocional y temáticamente, esta es, en mi opinión, la mejor película de la era Showa, incluso comparable con la de 1954. La tragedia de Katsura quizás no tenga tanto tiempo para desarrollarse como lo haría en una película con más duración, pero el centro emocional de su historia permanece. Su presencia como la mediadora entre la humanidad y la tecnología es un análogo excelente a Mechagodzilla como el último enemigo de Godzilla. Godzilla, quien se ha transformado por completo en una figura heroica desde sus orígenes, se enfrenta ahora a un espejo de su ser pasado. Una máquina que imita su apariencia y con intenciones de destruir a Tokio como él lo habría hecho 20 años atrás. Y hablando de siglos y espejos, Hirata como el Dr. Mafune es exactamente lo opuesto a su papel como el Dr. Serizawa. Habiendo perdido toda su fe en la humanidad, decide que el mejor curso de acción es la exterminación en vez del sacrificio original del Dr. Serizawa. La culpa que siente por lo que le hizo a su hija solo lo entierra más y más en la locura. En la película, todos los personajes buscan una manera de controlar a Katsura, ya que ella es la fuente del malvado poder que crea el conflicto de esta historia. No es sino hasta que ella decide tomar las riendas de su destino que este conflicto llega a su conclusión. Katsura salva al mundo con una tragedia, sí, pero también fue gracias a su agencia propia y producto de su independencia. Sobra decirlo cuando es tan fácil observarlo, pero esta película contiene algunas de las mejores escenas de efectos especiales de la era Showa. El uso de la pirotecnia en especial es algo increíble incluso comparado con las entregas anteriores. Algo que me encanta de estas películas es que en cierta forma trascienden las barreras impuestas por la diferencia de lenguaje. En las palabras de Ishiro Honda, el cine tiene un aspecto visual en particular. Las películas de Kaiju me permiten usar todos los elementos del mismo tipo. Son las películas más visuales que conozco, pero es la historia de sus protagonistas la que lo eleva para mí en comparación de todas las demás de esta época. Godzilla contra Mechagodzilla podrá ser superior en lo que respecta al espectáculo, pero terror de Mechagodzilla siempre va a tener un lugar especial en mi corazón por lo mucho que me encantó la historia de Katsura. Y al menos, en mi humilde opinión, es un cierre digno para la primera era del rey de los monstruos. Hemos llegado al final de la era Showa. Por si se lo preguntan, o quizás si no prestaron atención durante estos videos, estas son mis tres películas favoritas de esta era. En tercer lugar, Godzilla vs. Hedora. En segundo, Terror of Mechagodzilla. Y por supuesto, en primer lugar Godzilla de 1954, que es simplemente insuperable. ¿Qué tal ustedes? ¿Tienen intención de ver estas películas después de mis cortas reseñas? ¿O prefieren esperar a la era Heisei para ver si esa es más su estilo? Si eligieron la segunda, quizás no tengan que esperar mucho. Acompáñenme la próxima vez para ver si Godzilla de los ochentas y noventas puede superar a la primera avanzada de películas. Ya es hora de la era Heisei. Hey chicos, gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si tienen la oportunidad, sería genial que apoyaran el proyecto en Patreon para poder seguir sacando videos como estos más seguido. Quiero agradecer por su apoyo en especial a El Espacio del Geek, Dr. Angry Ed, Nikato Salazar, Adriana Pérez Landa, Primaster y por supuesto a Maos Yavriel. Te amo linda. Su apoyo en verdad es apreciado y espero que les esté gustando el rumbo que está tomando mi contenido. Espero que tengan un maravilloso día y nos estaremos viendo pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!